Ay, si estás dormida, ay, es por despertar El ángel de mis ensueños hoy te viene a saludar El ángel de mis ensueños hoy te viene a saludar Eres una estrella, de las que están brillando Quisiera estar yo contigo para estarte chuchulugeando Como los pajaritos que siempre se están amando Yo no soy farsante, tu amante siempre soy Primero muerto que olvidarte, porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte, porque tú eres mi ilusión Mañana me voy al rayar el sol Con quien se queda mi chula, dime adiós por qué me voy Adiós mi querida chula, dime adiós por qué me voy